¿Cómo estás? Buenas tardes. Laura te saluda. Hola, Laura. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Preparando todo, ultimando detalles, Pablo? Sí, sí, sí. Ya todo listo para, bueno, mañana salir para conocer. Bien. Contanos en qué has estado trabajando junto al equipo en la unidad para poder llevar a cabo la actividad que van a tener que realizar en esta cuarta fecha del año. Sí, se trabajó bastante. Hubo bastante tiempo entre carrera y carrera. Se trabajó bastante los motores. Y, bueno, después reparar todo lo que fue el golpe de la última carrera. Así que, bueno, dejamos todo listo para ya mañana salir a Buenos Aires y ver cómo se nos va el fin de semana. ¿Han hecho hincapié más en alguna parte del auto que en otra, Pablo, o ha sido un repaso general? No, fue un repaso general. Si bien el auto viene funcionando muy bien, bueno, se vino muy golpeado de Concordia. Así que, bueno, fue más que nada eso, reparar todo. Se hace un pequeño cambio en los motivadores, pero no mucho. Así que, bueno, esperamos tener un buen fin de semana y poder redondear, superar un buen resultado, porque nos está haciendo mucha falta. ¿Eso se va a ir a buscar un buen resultado? Es la idea, es la idea poder tener un buen fin de semana, que salga todo redondito y venirnos contentos de allá de la carrera. ¿Cuál sería un buen resultado para vos, Pablo? Sí, creería que estar entre los 10, la verdad que sería muy bueno, teniendo en cuenta que van a haber algo de 52 autos en la categoría, así que veremos, veremos qué pasa. Las últimas carreras se ha mostrado mucho mejor el auto, así que voy un poco más confiado. ¿Has tenido la posibilidad de probar el auto antes de esta fecha? No, 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 no pude ir a probar, se terminó hace unos días nada más el auto. Aparte, bueno, se encarece mucho, no hay a dónde ir a probar, así que decidimos guardar todo para probar directamente el viernes en Buenos Aires. Sorprendidos, porque ayer precisamente con la audiencia de Fuera de Pista, de Día del Radio TV, compartíamos la información oficial que daba a conocer en las redes sociales el turismo pista, récord de autos inscriptos, 158 en total. Habrán regresos, habrán debutantes que siguen apostando a esta especialidad, como lo es el turismo pista, en sus tres categorías, ¿verdad? Y vos hacías mención, un poco más de 50 autos se van a hacer presente en la clase 3, que es la mayor categoría donde vos estás compitiendo. No es fácil, y las tres categorías están muy competitivas. Sí, 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 la verdad que muchos autos, un nivel de equipo de pilotos muy grande, viene creciendo muchísimo la categoría. Así que bueno, contento también por eso, aprovechar que hay tantos autos, que es muy lindo correr así, y ver qué pasa el fin de semana. Bien. Pablo, ¿qué nos podés contar del autódromo donde van a estar girando por esta cuarta fecha? Se va a correr en el circuito de Gran Alba, el trazado número 8, donde hemos corrido creo que la mayoría de las fechas ahí, en ese trazado. Bueno, es un circuito que conozco y veremos, veremos cómo caemos ante tanta cantidad de autos. Habrá que estar muy afilado a la hora de clasificar para estar largando lo más adelante posible. ¿Ese va a ser el secreto? Sí, 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 la verdad que a la hora de clasificar hay que estar bien concentrado, sacar una buena vuelta, bueno, y después hacer una buena serie para estar largando la final lo más adelante posible. Nada fácil lo que has mencionado, clasificar lo más adelante posible, luego correr la serie, que la serie es como una carrera más para la clase 3 del turismo pista. Sí, así es, la verdad que va a ser una carrera de algo de 20, una serie, de más de 25 autos, así que va a ser como una final a 6 vueltas, pero bueno, veremos, veremos, veremos cómo andamos, vamos con todas las ilusiones de traer, como te decía hace un rato, un buen resultado. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por este contacto, por haber conversado con nosotros unos minutos y contarnos detalles de cómo se prepara el equipo para afrontar este nuevo compromiso del turismo pista en Buenos Aires por la cuarta fecha del calendario 2021. Éxitos para el fin de semana. La última, antes de despedirte, ¿qué se sabe del tiempo? ¿Tempo te has interiorizado? ¿Cómo se va a presentar la situación climatológica el fin de semana en Buenos Aires? Sí, por lo que he estado mirando va a estar bastante frío, muy frío, pero bueno, no va a haber lluvia, aparentemente, así que bueno, por lo menos no vamos a salvar de mojarnos y andar en lluvia, pero bueno, muchas gracias, Laura. A vos, Pablo, que tengas buenas tardes, hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Pablo Malicia, piloto San Rafaelino, contándonos detalles de cómo se prepara para esta nueva fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista que se realiza en Buenos Aires. Estuvo brindando características del circuito y, por supuesto, nos brindo información de los trabajos que se han realizado en su auto para afrontar este nuevo compromiso en la mayor categoría que es la clase 3, en un turismo pista que regresa con 158 pilotos inscriptos. Récord para esta especialidad que el piloto sigue apostando, ¿verdad?, a este campeonato y eso es lo bueno.